¿Quieres posicionar y generar negocio y de una manera rápida? Seguro que estás saturado, estás hasta aquí de trabajo y llevas demasiados canales en la cabeza, demasiados planes, demasiadas campañas. Hay demasiado ruido, está todo desenfocado. Necesitas un enfoque claro de lo que estás comunicando. Los canales no son todo, el mensaje es muy importante. Por eso hemos creado Fastplan. Es un método rápido mediante el cual vas a poder enfocar a mercado, vas a poder comunicar a tus clientes y consiste en dos sesiones estratégicas, diez vídeos explicativos y una plantilla. Todo rápido, como obedece el nombre, Fastplan. Somos profesionales de marketing B2B desde el año 88. Tenemos un equipo profesional de gente preparada para acompañarte a hacer esa reinvención, ese plan enfocado a mercado y que puedas de una manera rápida, simple, poder generar negocio, poder posicionar mejor tu marca porque nos hemos percatado de que prácticamente el 90% de las empresas están comunicando desde el ombligo, no están comunicando al cliente final y no están llegando. Y en un mundo tan infoxicado, tan lleno de campañas, tan lleno de gente haciendo cosas, creemos que es más importante el qué que el cómo. El cómo tácticamente ahí está. También tenemos tácticas diferenciadas. Tienes que diferenciar tu empresa y tienes que hacerlo simple porque si lo haces complicado no llegarás jamás a mercado. En Fastplan.es tendrás un método rápido, consistente en vídeos rápidos, un plan y una plantilla y dos sesiones estratégicas con profesionales que te ayudarán a hacer tu ruta simple, clara, diferenciada para que posiciones y generes clientes. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 88 en marketing y dirijo el proyecto de Fastplan que te ayudará a simplificar tu hoja de ruta. Nos vemos dentro en Fastplan.es y verás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!